Como te digo, son 40 minutos que tienen que... de espera, pues. Ellos, este, me imagino que estaban esperando algunos jugadores, estaban incompletos. Y se pasaron de los 40 minutos y cuando ya le hacen la revisión y dan la ficha técnica, o sea, la planilla, ya le pasan de los 40 minutos. Entonces, eso es lo que está alegando a él, que él está aquí presente y que él le está entregando la planilla, pues. Pero los árbitros dicen que se pasó el tiempo y están, por eso digo que están llamando a la confa para confirmar si se juega o no se juega. Bueno, llegamos a la hora señalada. Obviamente yo me acerqué al señor árbitro para decirle que nos dé el tiempo necesario para cambiarnos. Y ahora creo que ya a las 6 y 10 que ya saltamos a calentar, terminó 6 y media, creo, más o menos, el calentamiento. Y a lo que nosotros pasamos acá a la cancha, porque señor tercer árbitro nunca nos llegó a hacer el chequeo. Y llegó al otro equipo de chequeo y nosotros estamos esperando, incluso nos colocamos y las imágenes deben estar claras con la hora señalada. Inclusive, en la esquina, esperando que nos vengan a dar el chequeo. Y me llevo la sorpresa que se van a sentar y le mandé a mi asistente a ver qué ha pasado. Y nos dice que hemos perdido el partido porque hemos presentado tarde la planilla. No, ni siquiera ellos, no, siquiera hubo un primer pitazo, primer lugar en decir que se presente. No se acercó, la primera solamente me acerqué a decir, pensé que era de la planilla y me acordé que tenía que entregar. Al momento que llegaron, porque inclusive los árbitros llegaron tarde, más de las 6 de la tarde. Inclusive, una vez, una ocasión, creo que también se demoró el árbitro más de una hora y esperamos en jugar. ¿Ves cómo va la sanción de ellos también? Ahora, los señores árbitros manifiestan que prácticamente el equipo de academia es del equipo ganador. Según el reglamento, tres goles a cero. Y el reglamento dice que tienen que jugarse un partido amistoso. Bueno, si es que queremos jugar el amistoso, si no, no hay problema. Yo tengo que impugnar para hacerlo otro día. Eso tengo que impugnar. Eso ya voy a comenzar ahorita con la dirección de los muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros vinimos a jugar y ganar. O sea, no es que no estaba. Recién llegué. Estaba aquí en la cancha. Y estaba el señor sentado todo el momento. Eso es algo indignante. Como persona profesional que le digo. Si no, no vinimos a sentarnos ahí en la mesa hasta solamente estar anotando. El compañero o la gente que está ahí tiene que moverse.